El día llegó y se hizo un aviso por Instagram, red social que uso para contarle a las personas cuando vamos a meter un directo. Avisamos que íbamos a invadir canales de outfit para dejar de ser los excluidos y poder ser parte también de los outfit. Dejamos que mueran muchos compañeros en la fila que no tenían skin para poder ir a buscar armas al pueblo cercano y poder buscar nuestra venganza. El momento llegó, en pleno outfit los teníamos donde queríamos, desde el agua, desde los tejados y de la puerta. Aguardaron una señal que fue lo que causó la victoria de los sin skin. Muchos murieron, muchos abandonaron, pero lo importante fue que se cumplió la misión. Sin skin no mata sin skin. Y los outfit y las divisiones de clase no sirven. O jugamos todos o no juega ninguno. Ah, lo ven y asesino, dice por ahí. Nadie vaya a agarrar arma, dice muchacho, por ahí, pobrecito, lo que se le viene. Nadie vaya a agarrar arma, dice hermano, da, no se va. Solo una manga de rata, oye, lo único que sé es que solo una rata. No se va a agarrar arma, dice, muchacho. Oye, claro, claro, nos vamos al tiro, nos vamos. Es que un arma y nos vamos al tiro. A lo agarran algún arma y ya nos vamos, muchacho. A la cuenta de... Uno. ¿Qué hay, yay? Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eres un gil, morirá gil, oh, concha de tu madre. ¡No! ¡Me llegaron! ¡No! 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 ¡Me llevó uno acá que se puso el anónimo, me voy a ir a buscar! ¡No, ya va! ¡Un resplandor y hace ¡Pum! ¡No, no, no, no! No tengo material ya, sé, mamá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Guata! ¡Caray, caray, caray! Bueno, las scrim, las... No sé si estos inútiles se dieron cuenta, pero no las scrim. ¿De cuándo tienen tantas armas? ¿Qué es lo que se llama la gente? ¡Pero! ¿Pero qué es esto? ¡Vanera, revíjame! ¡Este hombre! ¡Vanera, revíjame! ¡Este hombre! ¡Es que ya voy! ¡Pero es que mira nomás que tengo gente detrás de mí! ¡Ay! ¡No me digas! Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Los dos ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.